Salud Link, que gracioso que hace esa animación de estornudo. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, aquí les saluda su servidor RyokateX, con una nueva parte de tener un Zelda Majora's Mask. Después de mil años, por fin regresa Majora's Mask. Y sí, digo, porque realmente no tengo mucho video grabado de Majora's Mask, entonces aprovecharé a hacer eso ahorita, a grabar. No sé cómo está el audio, porque, bueno, descargué un nuevo emulador, entonces es como que no configure eso, no hice pruebas tampoco. Así que, básicamente estoy como, espérate, ¿cómo era esto? Ahí está. Estoy como perdido en ese sentido, pero bueno. En la parte pasada, por lo que recuerdo yo, es que llegamos a esta, a la gran montaña, vemos que está totalmente congelada. Y los Goros, al parecer, están fríos, porque yo sé, más de calor, tiene algo en la cabeza. ¡Oh, Goros! ¡Aquí arriba, Goros! ¡Aquí arriba! ¿Tiene una...? ¿Qué es eso? ¿Una rana? No sé qué es eso. Siento volcarte desde este lugar tan alto, Goros. Pero tengo mucha hambre y me he quedado atrapado aquí, Goros. ¿Qué se supone que es eso? Es como una rana. No sé si lo tiene, la verdad. A no ser de que sea algo malo y no esté programado ahí, no sé. A ver qué es esto. No sé si está programado eso o es un bug, no sé. La verdad no me acuerdo. Necesito ver el Zelda original sin que sea emulador para poder saber eso. Herrería de la montaña. Afilamos cualquier espada. Trabajamos duro para que tu espada trabaje duro para ti. ¡Oh! Vamos a probar entonces. Vamos a afilar la espada para que sea mejor. Mucho mejor de lo que es. ¡Ay, la canción! ¡Hola, señor! ¡Por Dios, eso da miedo! ¡Cállate! ¡Ahora que estaba teniendo un buen sueño! ¡Oh! ¡Puta, no leí eso! Soy Subora, el propietario. Encantado de conocerle. ¡Cállate de una vez! Este tipo de gigantesco es mi ayudante, Gamora. Es todo fuerza física y tan inteligente como un palo de eco. Dígame, ¿ha venido a que le afilemos la espada? Desafortunadamente no podemos trabajar ahora mismo. Es debido a esa anormal ola de frío que tenemos. ¡Oh! ¿Lo ve? Nuestra fragua se ha congelado. ¿Cómo están las cosas ahora mismo? No podría ser nuevo hasta la primavera. Si pudiera hacer algo con esa fragua helada. ¿Eh? ¿Qué has dicho? ¿Dices que si tuviéramos agua caliente podremos derretir el hielo de la fragua? No actúes como si supieras de lo que estás hablando, palo, Deku. Oh, él cree en un rumor que dice que hace mucho tiempo había manantales de agua caliente en las montañas cercanas. Bah, no crea esa basura. Ok. ¡Shh! ¡Eres muy ruidoso! Tienes que entenderlo. Tengo que derretir el hielo antes de trabajar. Bueno, no era. Ok. Parece que no podemos. Ah. ¡Qué mala suerte! Sí, aquí está en invierno y en mi país estamos en... No en verano, pero sí hace un calor horrible. Se supone que es primavera, pero hace calor. Pareciera verano. Como un verano interminable. Ok. Esta parte siempre me perdía. O sea, nunca encontraba esta parte cuando lo jugaba la primera vez. Era como me perdía por esta parte. Camino del pueblo goro. Cuidado con los wolfos blancos. ¿Por qué wolfos? Wolfos. Wolf. Lobos. Lobitos. Ok. Ah, voy a ignorar los lobitos. Y ahí está Tingo del fondo. Ok. Hola. ¡Auch! Tengo que acomodarme los controles porque ya los perdí. Ya olvidé los controles completamente. Así que me tengo que reacomodar de nuevo. Y espero que no vaya a pasar nada malo. Cae un lobito, pero lo voy a ignorar. No quiero pelar con él. Aquí está Tingo. Ok. Voy a... Tengo... Menos mal que tengo ocho flechas. A ver. Ven acá. ¡Hala, merga! El lobito está atrás mío. Ok, Tingo baja de ahí. Tengo rupias, ¿cierto? No me fijé en eso. Ah, lobo de mierda. Chao. ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Ropa verde? ¡Oh! Sí, bla, 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 bla. Mi espanto y... ¡Wa, wa, wa, wa! Sí, cállate, tengo. Sí. Espero haber comprado el de pico nevado. Ok. Eso es lo que quería. No sé por qué te repite el mismo diálogo, Tingo. Lo cual no me gusta mucho, la verdad. Sino que... Debería ser básico. Básico. Bueno, ahí está el mapa, ya lo podemos ver. Ya podemos ver dónde estamos ubicados. Hay un cofre, pero lo voy a ir a agarrar después. Lobito, déjame en paz. Déjame en paz. Chao. Adiós. Son como los lobos del Bird of the Wild que te persiguen. Hay un Goron ahí. Goron, ven para acá. Quiero hablar contigo. ¡Oli! ¡Oli! Hace frío, Goron. Ser portero con ese tiempo es muy duro, Goron. ¿Quieres entrar al santuario, Goron? No, todavía no. ¿Estás seguro, Goron? Dentro hace algo más de calor, Goron. Oh, yo también quiero ir dentro. Oh, qué malo hacerte. ¿Tiene barba? Ay, el hielo. ¿Tiene barba? A ver. ¿Tiene barba? Ok. No sé si el otro tenía barba, no me acuerdo. Pero bueno. Sí, tenemos que ir por acá. Lo recuerdo poco. Pero lo que recuerdo es bueno, la verdad. Ahí está el búho. Ahí hay como una torrecita. Esta vista se hace bastante bonita, pero al mismo tiempo poco tétrica. Porque no sé lo que pensarías de eso. Ok. Como este es emulador aquí. No, no quería usar la máscara de Q. Aquí. A ver. Acá, justamente, en esta parte de acá. Debería de haber una... Una... ¿Cómo se llama? Eh... Una sombra. Pero no se ve, porque como es emulador, no se puede ver. En fin. Hablemos con el búho. Uh, nos encontramos de nuevo, niño hada. ¿Te han sido de ayuda mis estatas de piedra? Bueno, parece que tienes la fuerza para cambiar el destino de esta tierra, tal y como yo esperaba. Pero el camino es mucho más desafiante. Te aguardan muchas pruebas. Por favor, mira esos Goron que están a tu alrededor. Esta tierra está condenada a ser cubierta para siempre por el hielo y la nieve. Será una tierra donde nada vivo podrá sobrevivir. Sin coraje y determinación seguramente te derrumbarás por las condiciones extremas. Pero el coraje y la determinación brillan en tu interior. Así que eso es otra historia. Ah... No quería hacer eso. ¿Estás preparado? Bueno, ya. Chao. Ok. Esto en emulador te jode mucho porque las alas del búho no se llegan a ver. Así que es un problema. ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, Lick! ¿Por qué no saltó? No sé. Lo malo es que las... Las alas desaparecen después de un tiempo. Pero, Lick... ¡Argh! Deslita, se me van a agarrar las alas. Voy a tener que tirarme porque... Ok. Ah, sí, sí, cállate. Ok, si me vuelvo a caer lo voy a hacer... Lo voy a adelantar hasta que lo logre porque... Esto es un caos. Demasiado caos. En serio. Es horrible. Ok. Vamos al segundo intento. Uso la capucha de conejo porque siento que es más rápido. Y siento que así puedo saltar más seguro. Pero hay un punto en el que Lick no salta. A ver, hazlo con calma. Básate bien. Ahí está. Vamos bien. Ahí está. Vamos bien. ¡Ay, ay, ay, Lick! ¡Ay, ay, ay, Lick! Ok. ¡Ay, mierda! Aquí mi horror era siempre tirarme el fondo. Pero no, no es así. ¿Por qué activó la... No sé. ¡Pero Lick salta! Carajo. A ver. De nuevo. Ahí está. ¡Por fin! Me ha asegurado de que tienes coraje y terminación. Desde ahora no deberás dejarte engañar por las apariencias. Debes creer en tus sentimientos. Ahora, entra en el santuario. Algo que te llora de aventura está en su interior. Usa ese objeto para cuando vuelvas aquí. Ah, sí. Y ahí están los gráficos, como les decía. Pero tengo que poner los gráficos porque realmente me van a ayudar mucho. Porque si no los pongo, va a ser un caos. A ver. Gira. Gira. Ahí está. ¿Por qué me dan bombas? Bueno. Sí ocupo bombas, pero... También ocupo otra cosa. Aparte de magia. Y hay una araña invisible. En fin. De hecho, ya tengo muchas bombas. En fin. Vamos a ver qué hay acá. Es el cofre mágico el cual obtiene algo que nos va a ayudar en nuestra aventura. La pausa que hace. Obtenemos el lente de la verdad. Que no lo vemos desde la localina. Ok. Ahora podemos ver cosas que no veíamos antes. Como por ejemplo. Se dan cuenta. No hay nada ahí al frente. Pero si usamos el lente de la verdad. ¿Qué me puedo quitar? Vamos a quitarlo. Esto. Ahora podemos ver un cofre. Y miramos arriba. Y hay una araña. Pero. Ah. Sí. Tengo que usarlo porque. Abre el cofre. Porque. ¿Qué es que había acá? Una rupia, ¿no? Una rupia de 20. Está bien. Y no quería que pasara eso. Sácala, sácala. Ok. Eso. ¿Qué me pueden contar, chicos? Hoy es 15 de abril. Bueno. Realmente es 16. Son las 2 de la tarde. Y. Pues hace bastante calor. Es bastante caluroso. Ok. Ahora sí podemos ver las plataformas. Si se dan cuenta. Ahora es mucho más fácil tirarse. ¿Por qué ahora sí tira? Sí tira bien. Y antes no lo hacía. Casi me caigo. Ay, 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 ay. Adiós. Ok. Ya casi. Ya está. Perfecto. Si se dan cuenta. Debería haber una sombra. Pero no se ve. Pero bueno. Vamos a hablar con él. Que nos está viendo. Es posible, Goro. ¿Puedes verme? Si de verdad puedes verme. Entonces sígueme. Ok. Teóricamente lo puedes ver. O sea, lo puedes seguir sin usar el lente de la verdad. Si lo estás jugando en consola. Pero. Como yo no puedo verlo. Entonces tendré que ir poco a poco. Usando el lente de la verdad. Para ir viéndolo. El brillo igual te ayuda un poco. Mira, ahí se ve la sombra. Pero después desaparece. Eso es lo malo de jugarlo en el emulador. No sé si habrá un plugin de verdad. Que sea como perfecto. Que tenga como lo esencial. Como lo es en la consola. Para que no te pierdas. Para que las texturas. Que debían de salir. Salgan. Por fortuna aquí. Está la sombra. Que me ayuda. Ok. Aquí no lo puedo perder de vista. Porque se lo pierdo acá. Ahí hay una arañita. ¿Por qué tengo dos corazones y medio? Bueno. Sí. Dos y medio. No sé. Pero bueno. Hola señor. Creo que haría esto nada más. Conseguir lo que está acá. Y ahí le dejo el video. Porque no quiero que salga tan largo tampoco. Ok. ¿Dónde está? Acá está. No lo puedes perder de vista acá. Porque si lo pierdo. Mira el lobo. Mira el lobo como se quedó. Ah. Qué gracioso. Y sí. Como digo. Acá hace bastante calor. Lo cual es muy molesto. Es demasiado molesto que haga calor por acá. ¿Cómo están sus países? ¿Está un clima relajado? ¿O es también caluroso como acá? Espero que estén bien. En mi parte pues es bastante caluroso. Y más con grabar con audífonos que son grandes que te cubren la oreja es peor. Porque eso hace que te dé más calor. Por fortuna tengo agua aquí que está bastante fría. Y me puede ayudar. Ok. ¿Dónde está el agua? Acá está. No puedo perderlo de vista. A ver. Voy a tomar agua mientras yo camino. Y lo estoy viendo. Ok. Esta es otra de las partes que no se puede ver con el plugin. Porque si tú vienes acá sin el plugin no podrás ver las escaleras. Literalmente. Estarás caminando a ciegas. Porque me acuerdo que yo cuando vine acá no me acordaba que había que hacer. Me vine a este lado. Empezaba a trepar y dije ¿Por qué está así? Y luego recordé. Ah. Es verdad que aquí vienen unas escaleras. Ok. Voy a memorizar esto. Subo. Derecha. Subo. Izquierda. Luego derecha. Derecha. A ver. Subo. Derecha. Subo. Derecha. Subo. Izquierda. Subo. Derecha. Ok. Ahora la cosa es llegar allá porque estas plataformas no son tan confiables que se pueda decir. El problema es que como es nieve te resbalas entonces es más jodido. Pero bueno. A ver. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Contrólate. Ah, ah, ah. Ok. No. ¿Por qué hizo eso? Ah. Ah. Ok. Ok. Lo logré. Ok. Lo logré. Ya. Puedes, por favor, dejar de patinar. Gracias, aunque voy a acercarme un poco más para acá Ok, presioné el botón de abajo Sí, el control que tengo yo tiene dos botones abajo Lo cual si presiono, pues depende del botón que sea Ahora la acción Por ejemplo, ahí me solté Pudo haber, fue el botón A Ok, derecha Luego subo, luego izquierda Quedamos 15 minutos Sí, creo que me alcanza para terminar bien el video Para que no se extienda tanto Yo creo que entro a Ciudad Goron Y ahí lo dejo, creo Supongo, imagino, pienso Porque hay varias cosas que quiero hacer después Y va a tomar un poquito de tiempo Sí, es que me resulta E investigar, claro está Ok Ahora, cuidado Subo Ya estoy al final Oh, mira, estoy al final Oh, no, está congelado Hola Hola, dije Esta es la tumba de donde descansa un negro Goron Vine aquí para arreglar el monumento al gran héroe Goron Pero la ruta de vuelta Vuedo colocada por la nieve Y no puede regresar al pueblo Goron Y lo que es peor Mi hermano se congeló por el frío Goron Tal como están las cosas Yo también me voy a congelar Goron Oh Goron En ocasiones como esta Desearía tener un poco del agua de mantel caliente Que encontré bajo la tumba del héroe Goron Pero el mantel helador está cubierto por la lápida Goron No puedo mover una lápida tan grande como esa yo solo Goron Pero creo que eso es lo que quiere decir el proverbio Goron No sirve de nada llorar en las rocas rotas Goron Pobrecito Olí ¿Por qué no me dice nada? Solamente se va Me deja enleído Ven para acá No me dejes en visto Ok Vamos a hacer esto último Y ahí dejamos el video supongo Estamos en las tumbas Hola señor Hola El ser volador dijo que aquel que podría verme llegaría pronto Goron Parece que se ha cumplido Soy Darmani tercero Goron La sangre de los orgullosos héroes Goron corre por mis venas Me resulta extraño decirlo pero cuando estaba vivo fui un veterano y traslombrado guerrero Goron Si Cuando estaba vivo Goron Pero de todos modos ahora estoy muerto Estaba bien hasta que fui al pico nevado por mi cuenta esperando poder ayuntar a un demonio Había causado grandes estragos en el pueblo Goron Entonces la ventisca de pico nevado me llevó hasta el valle Y ahora Aquí estoy Qué exasperante Goron Como soy Solo puedo ver como el pueblo Goron se va enterrando poco a poco en el hielo Habré muerto pero no puedo descansar en paz Así que puedes usar magia ¿verdad? El ser volador me dijo que eres capaz de usarla Te lo suplico Devuélveme la vida con tu magia Si está más allá de tu poder Entonces te suplico que en su lugar hagas esto Sana mis pesares Goron Cualquier cosa que puedas hacer será suficiente Por favor sana mis pesares Wow ¿Qué querrá decir con eso? No lo sé Está difícil De verdad está muy difícil No mentira ¿Cuál era la...? ¿Cuál era la...? Ahí está Izquierda, derecha, abajo Izquierda, derecha, abajo Ok Ahora tengo que buscar la hogarina Voy a quitar el lente la verdad Ahí se bullo Aquí está Ok Izquierda Ok Y ahora Sí, yo creí que va a ser un poco más corto Pero nada, creo que no Y le damos la canción y lo emborrachamos Vaya melodía tan tranquilizadora Vaya melodía tan tranquilizadora Mis pesares están fumando con la canción Y entré en drogas a pesar de que estoy muerto Eso suena cruel No seas así, Ryoka, por favor No seas así Ok Ok Tu, 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 tu Ok, ahí están los Gorons Están alabando a Darmani Están alabando a Darmani Por el momento pensé que eso iba a ser como una... Oh, mira, está llorando Recordó a su... A su pueblo Sabe que no los puede salvar Pero En su sueño Vio al niño El cual el niño es Link Y al ver a Link Le otorgó el poder De una máscara Es gracioso que la máscara sale con... La máscara Goron sale como que fuera así todo feliz Cuando Darmani tiene una seriedad Dejaré mis imperecedores recuerdos contigo Las buenas obras que realicé cuando estaba vivo Están grabadas en mi tumba, Goron Debes leerlas Y con eso obtenemos... La máscara Goron Que nos otorgó Darmani Es... Sí, tedioso Ponte la máscara con C para encarnarte en el cuerpo de un Goro Ok Les he sido tu ayuda, Goro Para el pueblo Goro Ok Y ahora es momento de ponernos esto Voy a quitarme la máscara de Q Y... No voy a mostrar esto No sé por qué lo hace, pero bueno Uy, soy un Goron Puedo poder pegar putazo Ok, a ver qué dice El héroe Goron El héroe Goron de Armani tercero descansa aquí En honor al granero Este es de momento Tiene la edad del conocimiento del granero Técnica de acción Batalla Ah, no Esto es solamente como de batalla O sea... ¿Cómo era esto? Era agarrarlo, creo Espérate Era jalarlo Jalarlo, sí, ahí está Jalamos acá Y... Renace el manantial Así es No me recupera, ¿verdad? No, no me recupera Ok, tenemos Puñetazo Podemos hacernos piedrita Y hacer un golpe Así Saltando Con B Presionamos el A Y presionamos el B Y hacemos esto También podemos rodar Pero como aquí no hay mucho espacio Para rodar Pues Se generan como unas púas Pero te va gastando magia Cuando sigues rodando Y rodando Y rodando Se generan unas pugas Lo cual hace un ataque Pero Te va gastando magia Así que ten mucho cuidado con eso Ok No sé si a este punto Debería tener dos botellas Pero En fin Voy a agarrar Un poco de esto Dije un poco de esto Dije un poco de esto Ahí está Y Creo que no hay un tiempo límite Creo No hay tiempo límite Al parecer Ahora se la vamos a entregar Al Goron que está acá Para revivirlo Y que sea feliz Hola Goroncito Toma Te traigo agua Fresquita para que puedas descongelarte Dije que iba a ser corto Y al final Terminó siendo largo Solamente en una sola cosa O sea Para que te des cuenta Que una sola cosa Una sola cosa es así ¿Qué he estado haciendo Goron? ¿Estás bien hermano? Estabas congelado Y esta persona te salvó ¿Congelado? ¿De verdad? ¿De verdad? No sé quién eres Pero gracias Ok Voy a agarrarme un poco más Pero lo vamos a seguir haciendo En el siguiente episodio En la próxima parte Estaremos Avanzando más en Pico nevado En todo lo que viene acá A ver si podemos Ver que podemos descubrir Si hacemos algo por acá Si no entonces no O si sí Y vamos a ver Si ya podemos descongelar Lo que Dijo aquel Hombre de la herrería Y a ver si podemos Nos poder Mejorar la espada O algo por el estilo Ya vamos a ver eso Más adelante Para no dar mucho spoiler Así que chicos Así que chicos Aquí su servidor RyokateX Acá de bogear eso Su servidor RyokateX Se despido de ustedes No olviden comentar Suscribirse Y darle a la mano de arriba Si lo desean Yo lo veré En la siguiente parte Explorando más En esto de la montaña Nevada Pico nevado Como lo quieren llamar Y veremos Que tal nomás Así que chicos Se me cuiden mucho Hasta luego Y que tengan Un lindo día Chau 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 chau